Si tengo que representar un número de decimal con un número finito de cifras decimales, divido entre un número seguido de tantos ceros como decimales tenga y simplifico. Ahora, cuando hay un número periódico de cifras decimales, estaba diciendo que se puede hacer un truco pero a mí no me gusta. Yo prefiero explicarlo así. Le llamamos n al número que queremos pasar. Y multiplicamos ese número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga en el periodo. 100n. Si yo multiplico esto por 100 me queda 2536,36 periodo. Y aquí viene el truco. Si yo hago 100n, que es 2536,36 periodo, menos n, que es 25,36 periodo. Como esto es igual que esto, al restarlo queda 0. Y entonces solo me queda la parte entera. 100n menos n es 99n. Así que este número sería expresado en forma de fracción 2511 partido 99. Que no sé si se puede simplificar. Sí, sí se puede simplificar. Es 279 partido 11. El truco es, dicen, mira, ponéis las partes enteras. Pones el número sin decimales ni periodo. Luego pones la parte entera. Y lo divides entre tantos nueves como decimales tengan el periodo. Queda lo mismo. Pero yo prefiero saber lo que estoy haciendo que ir rápido. Si sé lo que estoy haciendo, hay menos probabilidad de que me equivoque. Y me queda, que lo voy a hacer aquí, un número que tiene un número periódico de decimales. Pero tiene unos decimales que no son periódicos. Es decir, uno periódico mixto. Por ejemplo, 3,671 con ese periodo. ¿Qué hago? Primero lo multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como decimales no periódicos tenga. Es decir, un decimal no periódicos, 10n sería 36,71 periodo. Y luego lo multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga en total. Son 3. Y esto sería 3.671,71 periodo. Y ahora, restando estos dos, me queda. 1.000 n menos 10n es 990 n. Y 3.671 menos 36. El truco es que esto se me va. Me queda 0 y me queda un número entero. Me queda 3.635 entre 990. Que habría que factorizar y simplificar. Y queda 727 partido 198. 828.